Hola a todos. En este vídeo del segundo tema, la tectónica de placas y sus manifestaciones, veremos el tercer apartado de la unidad, en el que se sintetiza justamente lo más importante de la teoría estrella de la geología. Os recomiendo que anotéis los datos más relevantes de la teoría en vuestro cuaderno para que la podáis estudiar mejor. Empezamos. Ya hemos dicho varias veces que el estudio de la teoría de la tectónica de placas es una de las partes más importantes de la geología y que gracias a ella podemos entender la dinámica interna del planeta y sus consecuencias. Esta teoría también se conoce como teoría de la tectónica global. Explica el movimiento de los continentes y océanos, el origen y distribución de volcanes y terremotos y la formación de cordilleras. Se desarrolla en base a seis ideas básicas. Primera. La litosfera está dividida en un conjunto de fragmentos rígidos que llamamos placas litosféricas. Estas placas tienen entre 50 y 200 kilómetros de grosor y en total hay siete grandes placas y decenas de otras más pequeñas. Segundo. Las placas están limitadas por lo que conocemos como bordes o límites de placa. Pueden ser de tres tipos. Dorsales, lugares donde se genera litosfera. Zonas de subducción, lugares donde se destruye litosfera. Y fallas transformantes, lugares de conexión entre las anteriores, donde ni se crea ni se destruye litosfera. Tercero. Las placas se desplazan sobre los materiales más dúctiles del manto sublitosférico, unos pocos milímetros o centímetros al año. Esto provoca alejamientos y colisiones entre continentes y en los bordes de placa, actividad sísmica, volcánica y la formación de cordilleras. Cuarto. Los desplazamientos entre placas son causados por la energía térmica del interior de la Tierra y por la acción de la gravedad. Quinto. La litosfera oceánica se renueva continuamente, mientras que la continental tiene un carácter más permanente. Y sexto. A lo largo de la historia de la Tierra, la posición, la forma, el tamaño y el número de placas litosféricas ha cambiado. Esta es la situación que nos encontramos en la actualidad. Como habéis podido observar, la síntesis de la tectónica de placas no es más que poner en orden todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Es por ello que a través de estos enunciados y con los dibujos podéis poner claramente toda la información vista hasta ahora en vuestros esquemas de estudio. A partir del siguiente vídeo veremos las consecuencias y las manifestaciones de toda esta dinámica interna del planeta.